Ernie, no se que tal Oye, no se que tal Vamos a comernos los tres el misil Dos Uno, vamos Pero que haces Ernie Mira el tramposo de mierda El Alex y yo no lo íbamos a comer Yo también, es normal Yo iba a comérmelo, pero cuando he visto que iba a hacer la trampa Que es que eres muy troll Tú eres muy feo hija Eres feo, pero tu madre no me dice lo mismo Hola Las madres aquí no Aquí las madres no Bueno la del Ernie que está en todos lados Hola Que eres un idiota ¿Qué haces? Leto, gordo, mandri ¿Qué va? Ernie, porque haces la trampa Ernie, eres un trampón Ah, que lo habéis hecho todo en la trampa Uh, manejo Manejo El wiki se lo come Nooo Ah, no, que es por aquí Estaba un sustazo Sustazo, sustazo No, uf Madre mía, se han comido la farola El farolillo, tú Farolillo No, una piedra ahí El farolillo que ha nombrado la tumba de tu puta madre Hola Eh, 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 eh Vaya, la valla La valla, el vallín, tú La bayonita La bayoneta Venga, vale, va Pero hasta donde va esto No sé, es un... Estas carreras son una botanera Es una botanera Es un corte hijo de puta Hola, hola, ya viene el lupin Yantel Venga, tú, que me voy La caballota Uy, 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 uy La potra A tropicones, tú A Lernit ¿Quién se ha salido? El lupin? El Lernit, yo se ha salido Dios Oh, a la primera, a la primera A la primera, chaval ¿Qué dices? A la primera, loco Primera, chaval Wiii A la primera, tú A la primera, tú No, no, no No le importa a nadie lo que digas, el viejo Los resoplidos del wiki, tío Sí, sí, son resoplidos del nillo rato Que a todos nos intrigan A todos menos a ti La verdad es que a mí me suena un poco la polla, la verdad Entonces, ¿para qué lo dices? y ya está Para que se preocupen si tus suscriptores es por ti He pensado que no es Vamos a mirar, tú lo ni quedas un poquito asco, pero bueno La Z es la L Vamos, KR Hola, como me está oliendo el cuello, eh Sí Eso de lo gordo que estás, hijo, que te pesa la cabeza Sí, te digo a ti lo que pesa tu madre Eh, ¿de qué? Dímelo Pues las pedazo de tetas que tiene, hijo Madre mía de esto Hola, hola, hola ¿Os lo habéis pasado? ¿Has pasado a primero o qué? ¿Sí? Que ya siento que anda en el turulo este, tío Uy, esto es una puta ruina ¿Os lo habéis pasado todavía? Lleva ¿En serio? Tienes una flor en el culo y te las paso a la primera vez Sí, sobre todo flores Ernie tiene otras cosas en el culo Ernie, tienes que tomar los caspas, hijo ¡Joder! Tiene tu madre Es que sí, el Ernie, qué pesadito, ¿eh? Ernie, tu madre es una guarra ahí, punto ¡Qué deja de puta, eh! ¡Cállate, este! ¡Jaricón! ¡Ja, ja, ja! El ales, el ales tú Es que vaya ¡Ega, tira, tira, va! Tira tú Es que vaya ¡Me cago en su puta madre! ¡No! ¡Quita gilipollas! Es que eres tonto como tú solo, hijo Eres tonto como tú solo ¡No! ¡Coñita puta! Ahora te vas a quedar atrancado, tonto ¡Vale! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Me has dado el ales! ¿Qué? ¡Me has dado tú! ¡Que no pase, tú! ¡Que te he dado yo! Casco que das, hijo ¡Hala! ¡Aquí estás! ¡Frena, frena! Ernie, quédate en el ver... ¡Frena, que voy lanzado, tú! ¡Pero tronco! ¡Y me da el Ernie, tú! ¡Ah! 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 Vamos a hacerlo por turno, hijo ¡Esto no tiene sentido ninguno! ¡Ernie! ¡Que te vas a chocar conmigo! ¡Que no me vas a chocar! ¡Vale, mira! ¡Pero qué tonto eres, hijo! ¡Ah! ¡Vaya luz! ¿Qué es el tonto? ¡Hola! ¡Y si me chocas ahí en el loopy! ¡Yo también! ¡Pasará y todo! ¡No! ¡¿Qué haces, desgraciado?! ¡Joder! ¡Qué tonto sois, hijo! ¡Qué gordos, chaval! ¡Joder! 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 ¡Otra vez! ¡Que me da el puto coche! ¡No sé qué pasa ahora! ¡Quita, gordo! ¡Quita! ¡Hala! ¡Qué chaval! ¡Este chaval! ¡No! ¡Este chavalito! ¡Tío, a ver, estrenco! ¡Deja de ponerte ahí como una puto tortuga, hijo! ¡Qué tortuga! ¡Pero una cosa, tú! ¡La mofeta esta! ¡La mofeta, tú! ¡Bueno! 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 ¡No! ¿Qué te pasa, Ernie? ¡Ah, que ha explotado! ¡Ah, que está el punto en el aire! ¡No! ¡Está en el aire, olvídate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué wiki favorito de tal! ¡No sé qué! ¡Igualito! ¡No sé qué tal! ¡Nos vemos! ¡Es el último directo! ¡Se me lo ha pasado yo a la primera! ¡Hostia! ¡Me choca el coche, tío! ¡Hala! ¡Vale! 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 ¡A lo mejor te lo pasas, eh! ¡Te voy a poner aquí una vela negra! ¡Para que no te lo pases! ¡Me he caído, tío! ¿Ves? ¡Una vela negra para el wiki! ¡Es un niño de rata, hijo de puta! ¡¿Y ESTÁ ARTIMOOL?! ¡Vale, a todo esto es la risa, hijo! La carrera es una ruina, eh! ¡Tú sí quieres la ruina, hijo! ¡No te doy ganas! ¡Si no te lo pasas, hijo, porque eres un puto bicho asqueroso! ¡Eh, wiki! ¡Picota, picotota! ¡No! ¡No! ¡Tú le haces punto cero! ¡Oh! ¡Quita, tú! ¡Frena! ¿Pero qué haces allí el wiki, tío? ¡Que me he caído! ¡Joder! ¡No, tío! ¡Este chaval es tonto! ¡Es que qué chaval! ¿Pero de quién habláis? De... 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 De uno dentro del país ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¿De quién habláis, dice? Wiki... Vamos a poner wiki modo hijo de puta ¡Vale! ¡Qué cabrón! ¡Vale! ¡Pero siempre eres modo hijo de puta! ¡También es verdad! ¡Vale! 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 ¿Qué ha sido eso, tío? ¡El Tarzan! ¡Jajaja! ¡El Tarzanido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este tiene poder coger así! ¡Pero vamos! ¡Porque ya me llamo yo... ¡Wiki, hombre! ¡Martolo! ¡Ales! ¿Qué haces? Normal. ¡Quítate de ahí! ¡Pringao! ¿Qué estoy viendo? ¡Está en todo el puto medio, tío! ¡Pero si te estoy viendo es para hacer la miniatura! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Paso! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡Vale! ¡No te lo ha pasado haciendo la guarra, tío! ¡¿Qué dices?! ¡Yo no he hecho la guarra! ¡Qué pibe, chaval! ¡Yo no he hecho la guarra, tú! ¡Qué asco de pibe! ¡Aquí no hay nada guarraga eres tú, hijo! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Chaval! ¡El nivel medio! ¡Como he hecho la cerda, tío! ¡Upa! ¡Ya acaba el primero, el subnormal! ¡Suscríbete al canal!